Arriba, Mazotá, Sinaloa Y Monterrey me volvió a soñar Y ya me encanta más Nació bajo de mi guerra Su madre fue y llegó al final Le llamaban a Catrina Yo le puse el cantador Era un poco con Madre y yo Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Me sentó muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y que lindo como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Nada ventaja a su madre Fui trontorejo a su madre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos alba y con un lucero Muy fachoso y mi totero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y que lindo como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de mi guerra Y en el potrero quedó Ocho, nueve 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 que si cuenta, si cuenta el correr arranca con este calor vamos a agradecer a todos su asistencia cuando viene el rumen le viene el pariente con todo le va a hacer la emoción nació bajo de regla y en el potrero quedó que lastima que muriera mi compañero mejor por eso cuando el sol muere y la luna va a salir me voy a hacer aquel potrero y recuerdo hasta vivir era lindo mi caballo era mi amigo mi querido como el rayo era de muy buena ley y la luna duró y al final después of to kill me